bueno todavía continuando con estos vídeos acerca de la programación en lenguaje phyton vamos a tener este nuevo vídeo acerca de cómo está cómo manejar algunos procesos o algunos recursos directamente desde internet vamos a ver aquí para ello vamos a utilizar la librería request y para eso lo que se recomienda es limpiar esta parte aquí es que se dé clic aquí en todos los programas etcétera etcétera anaconda buscar anaconda y buscar esta parte de anaconda pronto pero hay que tener muchísimo cuidado ya ya se sabe más o menos cómo se maneja windows en este caso y es todo un caso de esa está esto del windows entonces hay que dar clic aquí a la derecha y darle que hay que ejecutar como administrador ya se ejecutará entonces el anaconda pronto y aquí en este en este punto es utilizar una de las formas para descargar recursos descargar módulos o descargar librerías directamente desde internet para la ejecución entonces o el uso más bien de estas librerías que fueron desarrolladas por terceros y que no se encuentran directamente en este el núcleo de spider o de más bien de phyton o entonces para ello se coloca siempre la instrucción pip install y después request como en otros vídeos este anteriores a este o quizá algunos posteriores este se hayan observado de cómo manejar o cómo realizar la instalación de estos de estas librerías ok muy bien generalmente la instalación de estas librerías lo que se recomienda o lo más recomendable en este caso es generar un espacio o un entorno de trabajo independiente para no poder no generar problemas con otras librerías muchas veces entonces eso se hace con el no conda activado el conda este new environment que ya se ha explicado este en algunos otros vídeos son los de los vídeos iniciales de este de esta serie pero si ustedes quieren conocer entonces este la cantidad de librerías que tienen ya instaladas en su espacio de trabajo que yo este lo comparaba entonces con esta dimensión espejo de la película de doctor strange sería cuestión de ver entonces mediante los comandos con da list para observar entonces todas las librerías que se han instalado hasta el momento en su espacio de trabajo en este caso yo tengo una muy buena cantidad de librerías aquí instaladas bastantes que ya ni siquiera lo muestra entonces este bueno con eso ya pueden saber más o menos qué librerías ya tienen una vez ya realizado esto bueno entonces ya van a tener la librería request que nos va a realizar o que nos va a permitir esta librería de acuerdo a su sitio oficial request es una librería para el http este la cual está licenciada bueno más bien aquí dice relicenciada para apache 2 escrita en phyton y indican o hacen mucho énfasis de que está desarrollada para humanos por humanos y para humanos no bueno ya allá ellos se verán sobre sobre esa parte aquí nada más entonces hay que verificar o hay que entender un par de cosas primero que es http http es un protocolo de transferencia de hipertexto es hypertext transfer protocol este protocolo entonces nos va a servir para realizar transferencias por vía del internet o utilizando el internet que si nos vamos a tener a términos extremadamente técnicos va a permitir la transferencia y la información en la www o sea celado world wide web que no hay entonces que confundir directamente con internet esa www va a ser un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia que van a estar interconectados entre sí y van a ser accesibles a través ahora sí de este espacio que se conoce como internet la cual como seguramente han escuchado se le llama también como red de redes ya que se trata de un conjunto descentralizado de redes de comunicación las cuales todas están interconectadas y van a utilizar distintos protocolos pero entre ellos el protocolo tcp ip ese tcp ip tiene algo que ver con el http pero es una capa diferente entonces de acceso a internet esa tcp ip van a ser tcp por un lado los protocolos de control de transmisión este transfer control si es transfer control no transmisión control protocol y por el otro por el otro lado perdón ip que es internet protocol que es este el protocolo de internet y que probablemente hayan escuchado alguna vez de las direcciones ip o tcp ip que van a ser estas direcciones como especies de códigos postales para cada una entonces de las entidades que se encuentran dentro de esta macro red o red de redes que sería internet entonces regresándonos nos vamos a la www y y después al http que sería entonces ese protocolo de transferencia de hipertexto viene lo siguiente que es el hipertexto bueno lo que estoy lo que estamos viendo por ejemplo en esta parte se va a tratar de texto pero hiper y qué significa entonces esto que sea hiper bueno se trata entonces de un texto que tiene un cierto formato ya sea en tamaño de texto tipo de texto color de texto entre otras cosas no y además hablaba también de un hipermedia que es pues precisamente en donde estoy hablando en este momento que va a poder transferir información a través de documentos multimedia como sería este pues los vídeos la música entre otras cosas no grabaciones ahí se va se va moviendo entonces esta librería nos permite acceder a toda esta información a esta red mediante estos protocolos ya que anteriormente y también hay un ejemplo dentro de los dentro del repositorio donde tengo todos estos programas la cual utiliza la librería o el módulo url lib 2 que se encuentra dentro del estándar de phyton que ofrece las funcionalidades necesarias para transferir información mediante el protocolo http o http para no hacer redundante no con la p pero esta api o el módulo url lib tiene algunos problemas este para la transferencia o su uso por lo tanto entonces se desarrolló esta esta librería request no o este módulo request en la descripción del vídeo se va a encontrar tanto este pequeño código como el acceso a la ayuda de la librería http ya que contiene muchas otras funciones pero podemos observarlas de manera así muy sencilla se tiene primero que importar la librería request y de request lo que se hace es utilizar el método get para obtener algún archivo que se encuentre en internet en este caso vamos a entrar a esta dirección que esta dirección muchas veces se le conoce como url o este ahí se me fue el nombre que va a ser el este uniform resource locator o localizador de este de recursos uniforme o localizador uniforme de recursos más bien la cual entonces va a ser la dirección específica a la cual se le va a asignar o que mediante los protocolos y todo esto se le va a asignar a cada uno de los recursos disponibles en la red para que no existan duplicidades y se pueda ingresar directamente mediante ya todos los protocolos que había hablado a ese recurso y obtener en este caso información de ella con el método get entonces vamos a observar primero copiamos esta parte después obtenemos información de aquí va a tardar un poquito dependiendo de la velocidad del internet podemos observar que res está en mayúsculas res se va a tratar entonces de una respuesta esta respuesta puede variar dependiendo de los valores que ya se tienen asignados en los protocolos existe por ejemplo la respuesta en este caso 200 que es una respuesta exitosa eso quiere decir que la dirección a la que a la que se está apuntando o a la cual se mandó una petición de pedido con el get está respondiendo de manera correcta y por tanto quiere decir que existe y que tiene cierta información también por ejemplo están los errores por el 404 que indica que si mal no recuerdo ese es de que no se encontró el recurso o el recurso no está disponible dentro de la de la petición que se realizó también está por ejemplo el error 400 este el cual dice que el servidor no va a procesar la solicitud ya que se está percibiendo entonces como un error de cliente o sea se alguien está realizando un pedido incorrecto aunque existe el recurso pero el pedido está completamente incorrecto existe toda una serie de códigos para saber códigos de estado http dentro de este protocolo para saber qué es lo que está contestando entonces en este caso le repito entonces el ideal es el número 200 pero existen otros códigos dentro utilizando entonces el número 100 el 200 300 400 y 500 cada uno de ellos entonces está separado en diferentes grupos y va a representar entonces diferentes respuestas que puede realizar tanto el servidor o que el mismo cliente o sea se la computadora donde se está enviando la información va a responder ok bueno una vez que se tiene esto se puede mostrar tal cual el resultado utilizando type y ya se va a mostrar aquí este el request model response que es entonces el tipo de datos que estamos recibiendo una vez que se haya localizado el el archivo esto se puede realizar entonces con el status code dentro de este dentro de este mismo objeto que se está generando con esto se va a tener este la opción de status code más bien el atributo status code que va a haberse modificado ese status code por supuesto entonces tiene que ver con esa parte de decía de 200 y que puede recibir cualquiera de los códigos de estado ese código 200 también se puede ver como request.coast.ok que va a representar entonces que todo fue exitoso se puede obtener también la longitud del texto leído entre otras opciones aquí en este caso por ejemplo podemos tener res que si existen cookies cuáles son los headers si hay algún valor o algún atributo json el texto que es el que vamos a observar en este momento entre otras otras entre otras no res.header como que no a ver un momento vamos a ver ah es headers perdón bueno tiene bastante información terminamos ponemos res.headers está mostrando entonces como una función bueno de todas maneras entonces con estas pruebas que estoy haciendo aquí este todo esto se puede observar en enlace donde dejo los datos para este módulo o librería y finalmente entonces aquí para ya no hacer tanto el cuento largo podemos mostrar un pedazo del texto que fue localizado mediante res.text vamos a mostrar entonces los primeros 250 caracteres lo montamos aquí y ahí está The Project Gutenberg ebook for Romeo and Juliet by William Shakespeare y aquí entonces va a mostrar todo el texto this book is for your use of anyone, anywhere ya que si nosotros hiciéramos res.text nos mostraría todo el texto junto hay que tener mucho cuidado con esta parte porque va a mostrar si se coloca el res.text de manera cruda va a mostrar también estos caracteres para saltos de línea para tabulaciones entre otras o sea va a mostrar el texto crudo en cambio si nosotros hacemos la modificación de print bueno vamos a ver sería print.res.text para ver el tipo nos da una cadena de texto si lo ponemos dentro de print ya nos va a mostrar pues todos los valores que este que se lean junto con todos los modificadores del texto como los saltos de línea los tabulaciones entre otras bueno entonces así de manera ultra súper rápida quedaría esto de la librería request para que se pueda observar de esta manera entonces se puede obtener información directamente de una dirección de internet por ejemplo para archivos de texto como en este caso bueno entonces hasta aquí esto espero que haya quedado perfectamente explicado y nos estaremos viendo a burro